Como cada año, los comerciantes buscan ocupar un lugar para su venta de temporada en la fiesta celebrada en honor a Santiago Apóstol, donde acuden miles de peregrinos para visitarlo. Francisco Suárez Estrada, regidor de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería, mencionó que en esta feria tradicional se instalarán más de 300 comerciantes, remarcando que tendrá una duración de aproximadamente 11 días, la cual será del 19 al 30 de julio. Comentó que los comerciantes estarán instalados sobre la calle Centenario, donde se venderá desde la fruta de temporada, como también antojitos de la región, artesanías, juegos mecánicos, entre muchas atracciones más. Así es, mira, bueno, como todos los ciudadanos de Zucar saben, esta es una feria tradicional, tiene años atrás, que se celebra, es una de las ferias patronales más grandes en nuestra ciudad, en honor al señor Santiago. Luego, mira, en este año 2014 se desarrollará del 19 de julio al 30 de julio, habrá alrededor de 343 comerciantes, los cuales se instalarán aquí en la avenida Centenario, con la intención, te decía, de recibir a los visitantes que nos acompañen en la celebración que se llevará a cabo el día del señor Santiago. Así es, mira, son solo de temporada, algunos son de Izucar, de Matamoros y otros son foráneos. Mira, quisiera comentarte, y la ciudadanía lo conoce, la mayoría de fruta que se comercia en esta temporada es foránea, foránea pertenece al estado de Puebla. En esta temporada también se desarrolla lo que es la preparación de los chiles en hogar, entonces mucha de esta fruta, como son las peras de temporada, las nueves de Castilla, se van a comerciar en esta feria del día del señor Santiago. Mi intención es que a partir de hoy, 18 en la noche, empiecen a traer lo que normalmente son algunas de sus estructuras para poder atajar el sol y la lluvia, entonces armarán el día de hoy por la noche, mañana todavía por la mañana, para que el domingo, el domingo 20 ya estén trabajando en forma junto con los juegos que también ya están empezando a ingresar a esta ciudad. Dijo que todos los comerciantes, solamente un 30% son foráneos y el 70% son comerciantes de Izúcar de Matamoros. En 310 y 320 son de Izúcar de Matamoros, la mayoría siempre han sido de Izúcar de Matamoros, sobre todo, mira, los foráneos son pequeños comerciantes que vienen a traer la fruta, son siempre quienes piden un menor espacio, traen frutas, peras, lo que nosotros coloquialmente llamamos huesitos y otras semillas, son los que piden espacios más pequeñitos, pero la mayoría de gente es de aquí de Izúcar de Matamoros. Se está beneficiando de todo tipo de gente, desde que comercia algún tipo de ropa o algunas piezas tradicionales como son juguetes de madera, algunos otros artículos que son originarios del mismo Izúcar de Matamoros o algunos alimentos que también se preparan aquí. Por otra parte, destacó que por el cierre de la calle Centenario se dispondrán de otras calles para poder desahogar el flujo vehicular en coordinación con seguridad pública y seguridad vial. Agregó que con esto se busca dar una buena atención a todos los visitantes a esta gran celebración religiosa e invitó a todas las personas de los diferentes municipios aledaños para que visiten Izúcar de Matamoros, donde se continúa celebrando todas las tradiciones culturales, históricas y religiosas, con la finalidad de mantener viva toda la cultura que destaca a este municipio. La responsabilidad de nosotros, esta feria en gran parte es organizada por la parroquia del señor Santiago y en esta ocasión nosotros en conjunto estamos organizando unas disposiciones de vialidad para poder crear vías alternas como son la calle Zaragoza, la calle Guerrero y algunas otras avenidas que no se obstruyen, las cuales mantendrán el tránsito hacia el centro de Izúcar de Matamoros. Durante años atrás y en este año no será la excepción, en Izúcar de Matamoros cuando llegan los comerciantes para poder estacionar algunas de sus camionetas, se les ha brindado el espacio en lo que es en calle Guerrero a la altura del centro escolar, algunos de ellos se llegan a estacionar por ahí o se les brinda el espacio en algunas otras calles viendo la manera de que no se obstruya el tránsito o se llegue a cortar la circulación.